catorce. Hay millones de mexicanos que en los cuatro estados convocados a las urnas, pues están llamados a emitir su sufragio, como suele ocurrir en democracia una vez que las campañas se han agotado y que las autoridades electorales hemos hecho lo que teníamos que hacer para organizar las elecciones, pues la mesa está lista para que sean los ciudadanos los principales protagonistas de las democracias, los que adquieran el rol protagónico. La verdad, hacer elecciones en México en los contextos actuales es una situación compleja por múltiples razones, no hay una sola causa, pero hay una expertise y una capacidad ya muy bien desarrollada de la parte de las autoridades electorales que nos han permitido, incluso en tiempos, déjame decirlo así Leonardo, de descrédito y desconfianza con la política, no son los mejores tiempos para la democracia en el mundo y sin embargo hemos encontrado en este caso, en este año, en estas cuatro elecciones, una reacción muy positiva en la ciudadanía hasta este momento. La capacidad de convocatoria que logramos tener, pero sobre todo la respuesta de los ciudadanos para poder integrar las mesas de casilla, que como tú sabes en México resultan de una convocatoria, pero de la aceptación de los mismos, de dichos ciudadanos, de formar parte de los centros de recepción del voto ha sido muy buena y se revirtió una tendencia que nos preocupó y que llegó a su pico más alarmante en 2015, ¿no? Que empezó a revertirse en 2016, pero que hoy nos tiene con cifras, la verdad, muy alentadoras. O sea, la gente ha respondido bien, Lorenzo. Sí, Leonardo, y tenía un buen rato de que a prácticamente cinco días, cuatro días de la jornada electoral, no tuviéramos ya el 100% de las casillas con todos los funcionarios que deberían integrarlas, los cuatro propietarios y los tres suplentes, siete en total al menos, que pide la ley. Y las cifras del día de ayer, y obviamente esto sigue avanzando de aquí hasta el domingo, ¿no? Era que más de cerca del 99.95% de las casillas, más de 34.000 casillas, contaban ya con siete ciudadanos que habían aceptado ser funcionarios de casilla al menos. Es decir, no tenemos hoy por hoy ninguna casilla en la que no tengamos por lo menos cuatro funcionarios, que son los que como propietarios tendrán que operar las mismas el domingo. Pues es una muy buena noticia. Bueno, lo que sí son datos, ¿eh? Sí, y la verdad, vaya, hasta ahora es el único dato objetivo que nos permita, el único dato cierto, pues los demás son proyecciones, son lo que dicen las encuestas, etc., que nos permita anticipar lo que puede ser, ojalá y así sea, una participación copiosa el domingo, ¿no? Además, no hay ningún grupo como ha ocurrido en otros momentos de la vida electoral de este país, que esté amenazando con bloquear casillas o invitar a que no se voten. En este caso esto no ocurre. ¿Hay en el panorama de seguridad pública algún foco rojo, doctor? Mira, foco rojo no. Evidentemente, pues el tema de la inseguridad es un tema que está presente en muchas zonas del país. Pero eso es para ir al supermercado para votar, digo, afecta a todo, ¿no? Evidentemente, pero mira, la buena noticia también en este sentido es que pues hay ya un aprendizaje de parte de las autoridades electorales y la coordinación con las instancias de seguridad del INE no es responsable, por supuesto, de la seguridad, pero la comunicación y coordinación con las autoridades federales particularmente de seguridad, pues está muy bien aceitada, es ya muy conocida y lo que hemos hecho en este año fue seguir los protocolos, la ruta, digamos, de coordinación que habíamos experimentado, que habíamos ensayado en elecciones previas y ha funcionado. No tenemos al día de hoy ningún incidente por cuestiones de seguridad que lamentar. Digo, más allá de los que son, pues ya lo decías ahora justamente, esporádicas circunstancias, pues hombre, en la que algún capacitador es asaltado o qué sé yo, pero son realmente, ahí están los datos, son públicos, ayer los difundimos a la prensa, a la ciudadanía, y son casos realmente pocos y aislados, es decir, no hay una situación sistemática que nos permita decir o que nos lleve a decir que las elecciones en algún lado están en riesgo por esta causa. Por supuesto hay que estar atentos porque el domingo, pues es el momento crucial, el momento más de mayor potencial vulnerabilidad en este tema, pero pues hemos hecho un trabajo que nos permite avanzar con pie firme, digamos. Y las autoridades supongo que les habrán ofrecido todas las garantías para que el domingo votemos en paz, ¿no? Absolutamente, y te digo, hay incluso, están planeados si fueran necesarios, operativos de despliegue con la Policía Federal en las zonas que pudieran ser problemáticas, pero no se avizora que esto sea necesario, de todos modos estamos listos para que la inseguridad no sea un factor que altere los comicios. Preguntarte, doctor, el tema este de los conteos rápidos, algunas fuerzas políticas han dicho que no tienen necesariamente confianza. Hace unos días platicaba, por ejemplo, con la candidata del PAN al Estado de México, decía, pues no tenemos árbitro electoral confiable. A ver, este asunto de los conteos rápidos, si hay todas las garantías para que el PREP o los PREPs en las entidades sean confiables, ¿cómo lo ve la autoridad electoral? Mira, qué bueno que haces la pregunta, porque además me permite aclarar, digamos, definir las responsabilidades con las que los conteos rápidos y los PREPs se han construido en las cuatro entidades. Mira, por petición de los órganos electorales de Veracruz y de Nayarit, el INE atrajo, asumió la responsabilidad de realizar en su integralidad los PREPs de cada una de esas dos entidades, es decir, son PREPs que realiza y que gestiona, digamos, el Instituto Nacional Electoral, por cierto, introduciendo en estos dos PREPs, al igual que en el de Coahuila, una nueva modalidad que es indispensable ensayar y que ha estado funcionando bien en los simulacros de cara a las elecciones de 2018. Esto es, la captura de las actas no se va a hacer en las sedes distritales del INE, como había venido ocurriendo en los procesos electorales que el Instituto Nacional Electoral había realizado hasta ahora, sino directamente a través de dispositivos móviles con aplicativos diseñados para tal efecto desde la casilla, lo cual habla de una nueva generación de PREP, nosotros lo denominamos PREP Casilla, que sin duda marcará la ruta de desarrollo tecnológico futuro en este tema. Ahora, insisto, los PREPs de Veracruz y de Nayarit son responsabilidad del INE, del mismo modo que el conteo rápido para gobernador del Estado de Nayarit. En los otros dos estados, Coahuila y Estado de México, son los propios OPLES, los propios órganos electorales locales, los responsables de desarrollar sus PREPs y sus conteos rápidos, pero esto ha sido realizado bajo las reglas, los criterios, los requisitos técnicos que el INE ha definido, y hemos verificado que esos requisitos técnicos se hayan cumplido. Así que yo creo que hay una base, debe haber una base de confianza, los conteos rápidos, hoy por disposición del INE es obligatorio realizarlos cuando se trata de elecciones del gobernador, y más importante aún, vista la experiencia, pues hombre, triste en el pasado, es obligatorio que los titulares de esos órganos hagan públicos los resultados de los conteos rápidos, sean cuáles sean, aun cuando los intervalos de votación que se estiman para cada candidato, eventualmente se crucen como ocurrió, como tú sabes y recordarás, en 2006. Pero a diferencia de entonces, la obligación de dar a conocer los resultados, insisto, sean cuáles sean, pues está marcada. Doctor Córdoba, en el pasado el tema de las encuestas ha generado controversia, incluso algún partido lo utilizó en alguna impugnación, pero preguntarte ahora, Ulises Beltrán consignaba, por ejemplo, en una que levantó en el Estado de México, que el 80% de los ciudadanos, o sea, el porcentaje de rechazo a la encuesta es del 80%. ¿Qué nos dice esto? Mira, yo creo que esto nos habla, en primer lugar, de tener prudencia en la interpretación de las encuestas. Siempre han sostenido el gremio que las encuestas no son previsiones, sino son fotografías de momentos determinados. Y son fotografías que tienen un cierto grado de salibilidad, porque dependen de que la respuesta de los ciudadanos sea efectivamente... Primero, exista, como bien dices, es que no haya un rechazo, y segundo, que la respuesta sea coincidente con lo que es realmente la opinión de cada uno de ellos. Esa es la diferencia fundamental entre una encuesta, o lo que con mucha probabilidad ya tenemos reporte de registros de varios ejercicios de la naturaleza, o de lo que se conoce como encuestas de salida, o exit polls, que veremos el domingo en varias de las entidades. Entonces, esos son mecanismos a los que hay que tenerles, digamos, un grado de desconfianza si se les quiere ver como previsiones de los resultados. Es decir, las encuestas sirven, pero hay que tenerlas, hay que tomarlas, digamos, o así. No hay que pedirle a una encuesta lo que no puede dar. Y más todavía, y esta es una discusión que el gremio de encuestadores está teniendo, cuando estamos viendo, prácticamente sin excepción, que la tasa de rechazo de los ciudadanos, que no es lo mismo que los indecisos, que la tasa de rechazo, pues por lo menos en el mejor de los casos, oscila entre un 20 y 30% de acuerdo a lo que han reportado los últimos, prácticamente todos los últimos ejercicios demoscópicos. Y esto nos habla también de que una encuesta, que ya lo vimos el año pasado, tú lo recordarás, encuestas que decían, por ejemplo, que había un empate técnico, incluso unos días antes de la elección, pues resultó que en las elecciones, pues las diferencias eran diferencias notables entre el primer y segundo lugar. Entonces, hay que tener cuidado con las encuestas. Qué bueno, generan información, pero no hay que sobredimensionar lo que las encuestas nos dicen. Pero me pregunta, digamos, al sociólogo político. Digo, aquí el tema es que la gente está hasta la coronilla de los asuntos políticos, está hasta la coronilla que la estén encuestando por cualquier cosa. Es decir, ¿nos habla algo del clima político que estamos viviendo? Yo creo que nos habla de muchas cosas, de lo que tú estás diciendo, pero agregaría otros elementos. Mira, que hay un descontento con la democracia y sus resultados en México y en el mundo, pues es evidente. Acuérdate de lo que nos pasó el año pasado. En el Brexit, en el plebiscito de Colombia, en Estados Unidos, en la elección presidencial de Estados Unidos, las encuestas fallaron. En el Brexit no había ninguna encuesta, ninguna, que diera por ganador al leave, a la salida del Brexit justamente. Todas decían que iba a ganar el remain, el quedarse en la Unión Europea. En Colombia, ninguna encuesta decía que iba a ganar el no al acuerdo de paz. Todas, en todo caso, el debate era con cuánto margen iba a ganar el sí y el final ganó el no. Es decir, es un fenómeno global. Yo creo que el descontento con la democracia, lo que tú dices, pues la poca ya afinidad para con la política, para con los políticos, pero también, pues mira, hay muchos otros factores. Hay gente, no olvidemos que en algunos estados en nuestro país sigue habiendo lo que Mauricio Merino, entre otros, pues reconoce como una reproducción del presidencialismo de ataño en el ámbito local. Es decir, una gran concentración en manos de los gobernadores, por cierto, que es lo que ha llevado, en muchos casos, a los abusos que hoy son escándalos públicos. Y esto también genera un contexto en el de falta de confianza, digamoslo así, para expresar una posición, la propia posición política de cara a un encuestador. Otro, digamos, otra corriente de opinión ha dicho que estas elecciones, particularmente las del Estado de México, han tenido un montón de intromisiones. Alguien decía, pues con todo lo que hemos visto hasta ahora, esta debería ser anulada. O sea, estamos viendo que la calidad del juego democrático se deteriora brutalmente. Y pregunta aquí directamente al árbitro, ¿tiene algo que hacer el INE en todo esto? Mira, yo creo que, de que haya habido un deterioro, ha habido un deterioro. Incluso yo me atrevería a poner un elemento adicional. La calidad de las campañas electorales, pues es una calidad, déjame decirlo así, a la baja. Es decir, prácticamente en estos meses se han privado, digamos, las descalificaciones y ha prevalecido muy poco. Prácticamente han estado ausentes los debates ideológicos y problemáticos, lo que se extraña en un contexto en el que estamos adoleciendo tantos y graves problemas. Pero yo te diría que la mejor, que desde el punto de vista, no solo como árbitro, como titular del INE, sino también porque es mi convicción, a la luz de lo que ha venido a ocurrir en este país, Leonardo, la mejor vacuna frente a esto es el voto. Mira, yo no desconozco que haya clientelismo político, que haya una intencionalidad en el uso, eventualmente, de recursos públicos o de programas sociales, pero esto desafortunadamente ocurre de un lado y del otro. Septirios y Troyanos, desafortunadamente, recurren en mayor o en menor medida, si requiere este tipo de prácticas. Y lo que nos ha demostrado la historia reciente, sin embargo, Leonardo, es que en México el voto sí cuenta, y el voto sirve para definir a quiénes se les entrega el poder político. El voto no solamente es una manera de definir quiénes van a ocupar cargos públicos, el voto también es una manera para premiar o castigar las acciones de gobierno. Y en México está muy asentado eso que algunos teóricos sostienen como la característica propia de un sistema democrático. Es decir, que exista una posibilidad de que eventualmente haya un recambio en quién gobierna, en el partido o en el gobierno. Bueno, la alternancia no es una condición de la democracia, pero la posibilidad de que pueda haber alternancia, es decir, de que el voto efectivamente cuente, es lo que hace un sistema democrático. Y todos los partidos políticos, sin excepción, todos en algún momento de distinto nivel de gobierno, se han visto beneficiados de este hecho. Es decir, creo que la mejor vacuna, frente a lo que estás diciendo, frente a este tipo de intromisiones, es el voto, una votación copiosa, como esperamos ocurre el domingo, pues es la mejor garantía de que la voluntad popular, más allá de las eventuales intromisiones, más allá de los eventuales intentos por capturar, digamoslo así, o distorsionar la voluntad de los electores, pues se termina imponiendo, se termina prevaleciendo, y eso es una gran... Se ha hablado poco de esto, Leonardo, porque yo creo que tendremos que hablar más. Porque la verdad, digo, tú lo sabes mejor, es difícil comentárselo esto, por ejemplo, a un milenio, pero tú lo... nosotros lo hemos vivido. Ese país ha cambiado radicalmente, falta mucho por hacer, y tenemos una gran cantidad de problemas ominosos, pero desde el punto de vista electoral, vaya, hoy las elecciones no son un problema, sino que en tiempos de incertidumbre es una virtud y una certeza, digamos, ¿no? Sí, absolutamente, y lo puedes decir claramente, yo recuerdo las elecciones en donde ni se discutía cuál era el resultado, ya lo sabíamos muchísimo antes, incluso antes del proceso. Preguntar, una pregunta doble entrada, a ver, por un lado está toda esta discusión de si se está fiscalizando apropiadamente el gasto de las campañas, preguntarte cómo va ese mecanismo de fiscalización, y por otro lado, pues este desafío que viene es de Jalisco, ¿no?, de recortar los recursos a los partidos. Doctor Córdoba. Bueno, voy con lo de la fiscalización, Leonardo. Mira, estamos cada vez más teniendo un sistema de fiscalización que nos mandató desarrollar y poner en práctica la reforma de 2014, cada vez más robusto, cada vez más asentado. Pero, déjame decirte lo así, hoy el sistema es mucho más, está mucho más maduro que en 2016, y por supuesto, esperamos y confiamos, hay una serie de innovaciones en curso, de, digamos, de evoluciones del propio sistema en curso, que serán instrumentadas en 2018. Ahora, también es cierto que el sistema de fiscalización depende de la colaboración de los propios partidos políticos, de los auditados, es decir, que se cargue en el sistema con la puntualidad que demanda la ley cada y cada operación de ingreso y gasto que se realiza en las campañas. Nosotros vimos, y tú lo reportaste, digamos, con preocupación a lo largo de las campañas, que no se estaba reportando puntualmente. Todavía hoy tenemos un número relevante todavía de candidatos que no han reportado, a pesar de que las campañas ya terminaron, ningún ingreso y gasto, es decir, seguramente los cargarán en el momento en que tienen que presentar el informe final de campaña, cosa que tiene que ocurrir el día de mañana. Ahora, y esto evidentemente coloca a la autoridad electoral en una desventaja para poder ejercer debidamente el músculo fiscalizador, porque la idea es que, y eso lo pide la ley, que la fiscalización sea prácticamente en tiempo real. Ahora, sin embargo, la autoridad ha venido desplegando con una capacidad cada vez mayor lo que llamamos monitoreo en campo, es decir, la auditoría, la veeduría de lo que está ocurriendo en el campo, porque todo gasto deja huella. Entonces, vamos a los mítines, fotografiamos con un sistema muy sofisticado, cada espectacular, cada pinta, cada manta que forma parte de las actividades de campaña. Y todo eso se compulsa con lo que los partidos no deban registrar. De hecho, no es casual que una de las causas más frecuentes de sanción a los partidos políticos en materia de fiscalización sean justamente los gastos no reportados, es decir, lo que nosotros vimos en campo y que los partidos y candidatos omitieron informarnos. Entonces, yo diría que la fiscalización está en un grado de madurez que nos permite decir que comparativamente estas serán las elecciones más auditadas, más fiscalizadas. Y tenemos que acabar este trabajo antes del... lo vamos a terminar el 10 de julio para que puedan ser los resultados de este ejercicio tomados en cuenta por los tribunales electorales en la calificación de las elecciones. Voy al otro tema, Leonardo. Mira, creo que es importante en la democracia que los temas se discuten y que no haya temas pétreos, digamos, ¿no? Te diría que salvo el de los derechos humanos en la democracia, todos los temas deben discutirse. Los derechos humanos pues tienen que discutirse, sí, pero en su progresividad, en su incremento. Y uno de esos temas, pues es justamente el tema del financiamiento. Yo he sostenido aquí, incluso en tu mesa, Leonardo, la pertinencia de que se revise y se racionalice el monto con el que estamos financiando desde el Estado, desde el dinero público, a la política. Pero siempre he sostenido que tiene que hacerse con, digamos, luego de una reflexión y un análisis muy serio respecto de lo que son las necesidades de gasto reales de un partido político. Porque si cerramos la llave del financiamiento así, sin más, y es algo, hombre, políticamente correcto, me atrevería a decir incluso necesario, en fin, podemos llegar a una situación poco deseable en la que los partidos se vean... Es decir, reducir el financiamiento no significa necesariamente reducir la necesidad de gasto. Y eventualmente lo que podemos producir es que los partidos vayan a buscar dinero donde no queremos que lo busquen. Y creo que hay muchos que están dispuestos a financiar la política por los más distintos intereses. Ahora, yo creo que aquí hay un dilema legal en el caso de la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero que promovió este joven y brillante diputado local Kumamoto. Yo creo que hay un dilema legal porque Ishiro Murayama, consejero del INE, lo ha puesto con mucha claridad sobre la mesa. Es cierto que la Constitución en cuanto tal no establece, a diferencia de lo que ocurre en el plano federal, la fórmula de financiamiento o la fórmula de cálculo del dinero público que se reparte a los partidos. Pero la ley general, no estamos hablando de una ley que regula solamente las elecciones federales, la ley general de instituciones y procedimientos electorales sí establece cuál tiene que ser la base de cálculo para el financiamiento público local. Y con la aprobación, hace unas horas de la iniciativa, de esta iniciativa, de esta nueva reforma, de esta reforma en Jalisco, se abre un dilema legal porque hay una contradicción franca y abierta entre lo que el Código Electoral, la ley electoral de Jalisco ahora establece en esta materia y lo que dice la ley general. Me temo que tarde o temprano tendrá que haber una resolución probablemente de la Corte que aclare el tema porque la ley general sí obliga a los estados, no es sólo para el ámbito federal. Y bueno, pero qué bueno que estemos discutiendo estos temas porque, insisto, yo sí creo que el dinero que se entrega a los partidos debe racionalizarse, aunque, y hay un tema adicional, el que el financiamiento dependa del número de votos, en tiempos de descrédito de la política, pues también puede ser una especie de boomerang, es decir, puede, lo que puede acabar provocando es que la gente no vaya y vote. Y eso no necesariamente es la mejor manera de robustizar la democracia. Pero déjame decirlo así, en síntesis, bienvenido en la discusión sobre esta materia, aunque evidentemente anticipó hay un tema de legalidad que tendrá que resolver los tribunales. Pues, consejero presidente, muy agradecido por la conversación, muy buenos días. Y me digas, Leonardo, siempre es un placer estar contigo. Gracias, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, esta mañana en Enfoque, muchos temas, por supuesto, la entrevista la subimos a nuestra página de internet, enfoquenoticias.com.mx. Son las 8.30 y vamos a hacer una breve pausa, en un instante Víctor Elbling, el embajador alemán, platicará con usted, hablaremos de la clausura del año de la Alemania-México, parece que viene una fiesta de estas inolvidables ahí en la Plaza de la República, en un instante se lo cuenta de viva voz. Enfoque Noticias.